¡Hola, Maltese! ¡Bien, claro! Gracias por tener un gusto. Gracias, gracias, compas. Gracias. ¡Estoy cumple! Estaba más tarde, estaba preocupada. Ya los juegos artificiales que preparamos nosotros, no porque es de mañana. Le dimos un comité. Con Roberto Manuel le hicimos un comité de bienvenida. Y señor, le cantamos... Estas son las mañanitas, le cantamos con Roberto Manuel. Estaba sancionando, yo no voy a que filmar que le autos a suje. No, no, no. Pero mirá, ya van llegando los regalos. ¡Mirá lo que te compre, papá! ¡Qué lindo! Este puño va a ir bien, va a ir nuevo. Te compre, papá. ¡Ven, ven, ven! Gracias, me encanta. ¡Qué lindo! ¿Qué se siente cumplir 14 años cuando? O sea, que estoy esperando, Orlando, que viene mi 15. Ah, muy bien. Sí, para mi estirito. No, en serio, muchísimas gracias. Súper lindos mensajes ya recibiendo. Sí, acá en el programa, a multo los mensajes maltecen. Sí, la voz. Sí, de verdad, de las 5 y media, la gente saludándote. ¿Cómo fue el proceso de arranque de día? Nos despertamos, ¿verdad? Y acting ahí a mi hija, de verdad, que hay que eso olvidó de mi cumpleaños, no sé qué, cuánto recién se despertó, no sé qué. No importa, mi amor de Dios. Me bajo todo decorado. Ah, muy bueno. Empezamos en la gala, la primera gala. Y después, mi regalo, me hice unos regalos muy lindos, ¿verdad? Papi Chulo se pasó. Muy bien, Papi Chulo. Ahora se nos está tierno. Sí, no, es re emocionante, es re lindos. Es que llorosa, ¿eh? Y después te abro. No, es re lindo, no. Mami, ¿por qué lloraste? Y yo al revés, ¿verdad? No, pero es re lindo. Súper lindo con eso. Empezando bien el día, este 10 de enero. Sí, felicidad. Aprovecho para felicitar también a mi mamá, que está aquí. Cumpleaños familiares. A la pita. Y la hermana. La hermana. De Cari también. Sí, tres en el mismo día. Sí, así es. ¿Puedes creer la puntería? Una coordinación. ¿Tienes un cronograma para...? No, vos sabés que yo rompí bolsa y ya vine. Bueno, después, bueno, mi hermana mayor, no sé muy bien cómo era sido, pero sí, sé que fue así, tipo... Un poco. Era el día. Tres cumpleaños en una misma familia el mismo día. Es muy loco eso, de verdad. ¿Qué me estás pensando? ¿Con cuántos años de diferencia y de cuánto hermana? Híjole, 10 por ahí. Bueno, 8, 8, 8. 8 años. Semana Santa era el tema entonces. Semana Santa suele ser abril, ¿verdad? ¡Eh! ¡Claro! ¡Pecadores! Maño, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Más o menos ahí, sí. No, una semana, pero 10 por una semana antes de Semana Santa. A veces cae... Son casi, en realidad, son casi 10 meses de embarazo, si es que va a término, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero súper bien. Felicidades a mi hermana, Karina. Un beso enorme. Y a mi mamá también les amo mucho y hoy nos vamos a ver. ¿Quién es mayor? Karina. Karina. Soy la más chica. ¿Vos a la menor? La menor. La menor. La menor. La menor. ¿Y el festejo en casa de mamá o en dónde? ¿Todos juntos o comunitarios de cumpleaños? ¿En mi local? Ah, de gente. Ah, de gente. Hay que lavar planta. Ja, 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 ja. Vamos a ver lo que es. Sí. Pero sí van a ir los familiares y eso. Así que... Bien ahí. Vamos a estar ahí. Sí. Ya no nos estamos. El tema es que cuando, por ejemplo, ponele, fue el cumpleaños 50 de mi mamá, no existíamos nosotros. Nadie nos felicita. Claro, claro. Llevó el protagonismo de tu mamá. Claro. 15 de mi hermana, yo era una nena ahí que... Estaba de mitad. Ni mi mamá, ¿verdad? No es decir. Después yo cumplí 15 y bueno, y así, y las otras no existen. Ese es el... O sea, que el año que viene probablemente sea con todo el... Es obvio, obvio. Las otras no existían. Ahí, el año que viene, el año que viene empieza a sonar, hola, señores. Sí. Sí, señor. Señora. Mira, Ozzy, venía conmigo. Vení, Ozzy. Ozzy, me trajiste eso para mí. Sí, te acabo de comprar. ¡El trapo de Ozzy! Este tipo tiene delays, ¿eh? Ay, Dios. ¿Por qué es lo que son, chicos? ¿Cómo no puedo hacer la sorpresa? Siempre que le decís, nunca viene. ¡Gracias! Dice... ¿Qué te regalas la mañana? La mañana cada día. ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta, chicos! ¡Qué pasaron! Muy bien, muy bien. ¡Qué hermoso! Cuidado que está regado, está regado. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, me encanta! Me encantan las flores. Así que muchísimas gracias. Te voy a poner acá también. Le va a faltar un brazo para llegar hasta el auto hoy. Sí, Robert. ¡Roberto Coronel también trae regalos! ¡Entra, Roberto! ¡Entra, Roberto! ¡Entra, Roberto! ¡Entra, Roberto! ¡Sí, sí, sí, Robert! ¡Hale, Roberto! ¡Ahí está, muy bien! Ya tengo todo el corazón. ¡Ay, gracias! Se fue hasta Tupi a traerte ese regalo. Sí, granda, mil felicidades. ¡Y ese oro! Que Dios guíe tu paso. Felicidades y mucho amor por el niño a Tupi. ¡Muchísimas gracias a Tupi! ¡Tupicito! ¡Qué verdad, saludos! ¡Ay, felicidades! ¡Eso! Muy bien. ¡Más regalos! 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 ¡Ah, la pelora de los lentes que va a pelar Maltese en vacaciones! ¡Oye, quédate! ¡Mira, porta orejas tiene! Me re voy a... Para que no se caiga, porque saben que tengo hijos. Y ese cuando te agachas así para cambiar el pañal esa onda. ¡Mira un poquín le quedaba Maltese en los lentes! Y con la moto que te regaló Tier ya está, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Llegó Top Gun, señores! ¡Ha llegado Top Gun! ¡Gracias, Tupi! ¡Carísima! ¡Mira la cara de Sorbet! ¡Me encanta! ¡Gracias! Muy bien, felicidades, Pavo. ¡Hay más regalos, Roberto! ¡Me encanta! ¡Y gracias a tus dos! ¡Qué revivir! ¡Señores, se nos acaba el programa con los regalos Maltese! ¡Qué revivir! ¡Qué revivir! ¡Qué revivir! ¡Qué revivir! ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Ah, las 15 éticos también, mi familia éticos! ¡Muchísimas gracias, Pavo, que en este año de vida... ¡Muy bien, qué gusto! El amor no te falte, la paz y si ya la alegría aumenta y las sonrisas perduran son los más sinceros deseos de la laboratoria éticos. ¡Muchísimas gracias! Sí, yo soy fan de los productos éticos y aparte también trabajo con ellos, así que de verdad, muchas gracias, nos acompañan también aquí en el programa. ¡Gracias a todas las familias! ¡Hay más, hay más! ¡Mentira! ¡Nuestra apóloga, Miriam Cardoso, también te trae regalos hoy bastante con nosotros en el programa, así que también hay regalos para Maltese! ¡Gracias, Miriam! ¡Para esos piecitos en la playa! ¡Ay, me encantan los zapatillas! Porque hoy vamos a hablar de eso, Paola. Hoy vamos a hablar de eso, del tema de cuidarse los pies en verano, etcétera, etcétera. ¡Híjole, me encanta, Doc! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué tal, Paola? Era para sortear y... Al final, no, era para sortear y... ¡No era para sortear y, Pedro, que a mí cumpla y medio! ¡Y hay más regalos, señores! ¡Gracias, Miriam Cardoso! ¡Mentira! ¡Entra Edwin con el regalo de hoy! ¡A ver, ahí está muy bien! ¡Ay, mi casa con mi nombre! ¡Ay, no tenía, pero no importa! ¡Mira la cara! ¡La cara! ¡Te van a hacer este regalo, Paola! ¡Es mucho, pero...! ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¡Este parece justo lo que estaba lo ahí! ¡Parece lo más usado! ¡Es en realidad, es así! ¡Ah, no importa, no importa! ¡Para que tenga historia! ¡Es vintage, es vintage! ¡Marcelo, trae regalos también! ¡Venga, Marcelo, por favor! ¡Basta! ¡Aquí tiene! ¡No sé de qué son, pero le pido por favor que no revise! ¡Este te puedo devolver! ¡Este es lo que vale! ¡Chau, chica! ¡Gracias por mis regalos! ¡No revisen nomás por las dudas porque está medio complicado! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, chicos! ¡Impresionante! ¡Regalo, de verdad! ¡No, más regalos! ¡Ese voy a llevar! ¡Ay, no te puedo creerlo! ¡Así, ya va! ¡Para que pueda mamantar tranquila acá! ¡Es que se reclina! ¡Me encanta, se reclina! ¡Bueno, ya está! ¡Ahí está! ¡Ay, gracias, chicos! ¡No esperaba tanto! ¡Dios mío! ¡Llevo tanto! ¡Tengo un regalo para Paola Maltese también, señores! ¡Voy a entregarle el regalo a Paola! ¡Este también es mi regalo! ¡Ahí está, pues! ¡Oh, sí! ¡Un paquete increíble para Maltese! ¡Ahí está! ¡Se queda entre los regalos! ¡Gracias, gracias! ¡Se está en el patequeo! ¡Acercale otro regalo, por favor! ¡Más ahí! ¡¿Quién ya no? ¡Para que esté de pantano! ¡Luego ya! ¡Sí, gracias! ¡Sí, felicidades, Paola! ¡Sí, gracias! ¡Qué buena! ¡Sí, para que se refresque! ¡Se sirvió a las 6 de la mañana! ¡Ve un poco si está viendo ahí! ¡Ah, a ver vos! ¡Rico, rico! ¡Ahí está! ¡Osi, iniciada de Paola! ¡Un regalo viviente! ¡Viste! ¡Cuándo cumplen los años de vuelta! ¡Gracias! ¡El 10 de la noche! ¡Espero a todos todos! ¡Sí, Marcelo se quedó para... ¡Perdiste silla! ¡Pero está osis sentado! ¡Qué placer y qué gusto! ¡Qué honor! ¡Viste! ¡El querido! ¡Diga a casa de la nena! ¡Mira lo que me regaló! ¡Justo vos sabés que se les contaba a ti! ¡Es justo que se necesitan a alguien que va a ir a mi casa! ¡Vamos a... ¿Qué tal es esto para ser niñera o sí? ¡Sí, justo! ¡No hay problema! ¡Un regalo de cumpleaños con Polvo que es ser niñera! ¡Mira la cara de los muchachos! ¡La cara! ¡No pueden creer el regalo que es! ¡Bueno, felicidades Paola! ¡Bueno, vamos a retomar!